Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Pues iniciamos esta semana, esta semana cumpliendo con la instrucción del señor presidente de continuar con esta labor de información y de rendición de cuentas de las llamadas conferencias matutinas. Antes de empezar, me gustaría decir que los medios de comunicación contribuyen, desde luego con la estabilidad social al transmitir, como lo hacen de forma responsable, de forma veraz, la información relativa a los temas que son importantes, como la pandemia, la salud de los mexicanos y específicamente también la salud del señor presidente. Como lo hemos sostenido en otras ocasiones, el derecho humano a recibir y brindar información es esencial y por ello requiere de la mayor asertividad posible por parte de quienes lo ejercemos. El ejercicio de la difusión y de la información debe estar cimentado en la confiabilidad de las fuentes y en los datos comprobables. Por eso las conferencias mañaneras son un ejemplo de fuente confiable, pues cada uno de los servidores públicos que rinde cuentas ante ustedes lo hace con la mayor de las responsabilidades y en estricto apego a la verdad con datos extraídos del servicio que desempeñan. En la información pública que se brinda con la mayor claridad en aras de hacerla asequible a todo tipo de público y así entonces ejercemos nuestro derecho a expresarnos por lo que tanto hemos luchado en toda nuestra vida de manera libre, ética, profesional, para garantizar el acceso a la información para todas y todos los mexicanos. Regresando ya nada más a los objetivos de esta conferencia, quiero resaltar el compromiso que tiene el gobierno de la cuarta transformación con el pueblo de México y por ello informamos todos los lunes sobre los proyectos de gran calado que se están llevando a cabo. Por ejemplo, lo que vamos a ver sobre el proyecto de dos bocas de la refinería que se está impulsando para lograr la independencia en las importaciones de combustibles y tener mayor control en el precio de estos. Cuestión sobre la que precisamente también pasamos los videos y el señor procurador del consumidor nos habla siempre de estos precios de los combustibles y hoy no será la excepción. Dos bocas pretende precisamente lograr la autonomía de los recursos que seguramente disminuirán en el impacto de las fluctuaciones en los precios internacionales de los combustibles y sobre todo el impacto que tienen en la economía familiar. Tenemos que proteger más que nunca esa economía, la economía familiar y lo haremos con la información.